en el territorio y ahora se escucharon a la masa atrás a la masa atrás 24, 24, 24 ¡Ay, Jure! ¡Vamos, que está acá, Sikur! ¡Vis, y nada! ¡Está acá! ¡Erevencia Atlántico de nuestra! ¡Soy lanzamiento de David Los Andes! ¡Está atrás, campe! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.